A ver, perdón que estoy. Entonces, lo más importante es que, bueno, primero ustedes sepan que hay diferentes formas de presentar el negocio. Entonces, tenemos las presentaciones uno a uno y las presentaciones masivas, llámese flash social o pues ya en un auditorio. Entonces, cuando tú estás haciendo una presentación uno a uno, es un poco diferente. Digamos, yo digo que varía un poco más el inicio y el final de la presentación, pero pues ya el cuerpo de la presentación yo lo hago igual. ¿Por qué? En una uno a uno, pues uno busca primero conocer al prospecto. Uno busca saber, pues tratar de identificar cuáles son sus problemas para al mostrarle la presentación y la oportunidad, pues tú le muestres un vehículo para lograrlo. Entonces, en el caso de los uno a uno, pues yo recomiendo para conocer al prospecto utilizar la técnica Ford, como los carros Ford, F de familia, O de ocupación, R de recreación, R de dinero. Entonces, es saber si es saber si la O de ocupación, a qué se dedica, la R de recreación, es decir, qué hace la persona en su rato libre, si es que tiene tiempo libre. Y la D de dinero, es decir, que si la persona está en buena condición de dinero o no, o lo que sea. Entonces, eso pues básicamente te permite conocer el prospecto. Acuérdense que nosotros somos solucionadores de problemas de los prospectos. Y por eso, alguna vez yo leí que cuando tú vas a hacer una uno a uno, del 100% del tiempo que tú te vas a sentar con la persona, tú debes dedicarle entre un 60 y 70% del tiempo a conocer a tu prospecto. Hay muchas personas que cometen el error y de entrada llegan, sacan el celular, sacan la tablet, sacan la hoja y empiezan de una vez a botarle el negocio. Y pues ni siquiera sabes con quién estás hablando, qué problemas tiene, qué es lo que busca, si busca más tiempo, o busca más dinero, o busca crecimiento personal, o busca conocer más personas, o busca viajes, o qué sé yo. Entonces, hay que primero conocer el prospecto y mostrarle el tema. Eso en las uno a uno. Entonces, cuando tú ya conoces el prospecto, pues ya sabes por dónde lo vas a enfocar. Entonces, ahí pues de alguna manera ya puedes hacer la presentación un poco más inclinada según las necesidades de la persona. Entonces, si es una persona que, no sé, que no tiene tiempo, que te dice que no tiene tiempo, pues tú ya de alguna manera debes mostrarle que a través de este vehículo va a poder ganar tiempo, va a poder recuperar tiempo, y que se va a apoyar en nosotros que tenemos tiempo para que él desarrolle el negocio. Entonces, si es alguien que dice que necesita dinero, que tiene muchas deudas y todo el tema, pues obviamente enfatizarle mucho al tema del negocio. Si es alguien que, pues que de pronto tiene tiempo, tiene dinero, pero es una persona solitaria, pues sencillamente puede reforzar el tema del equipo, del crecimiento, de qué va a conocer personas, de qué va a viajar. Eso le va a gustar mucho. Si es alguien que quiere crecer, que tiene temas de autoestima, pues sencillamente mostrarle que aquí se va a empoderar, que va a crecer, que va a, nosotros le vamos a ayudar y que, bueno, todo ese tema. Entonces, al final es identificar la dolencia o lo que tiene el prospecto y a través del vehículo mostrar. Claro, eso es en las uno a uno. En las, en las, en las, en las, ya, digamos, tú vas a hacer un flash social con cinco, seis más personas, o vas a hacer el día de mañana una presentación por Zoom para más personas o en un auditorio, pues al inicio, pues hay que contar, tienes que contar tu historia. Eso, pues va a ayudar mucho a que las personas sepan quién eres tú. Cuando tú cuentas tu historia, el objetivo es que básicamente tú te muestres como una persona normal. Entre más normal te muestres, mejor que tuviste problemas económicos, que te echaron del trabajo, que eres empleado, o que esto, o que lo otro, que tienes una familia. El objetivo de, de contar la historia es que la gente se siente identificada contigo, ¿sí? Que vean que ellos también lo van a poder hacer, que si tú eres una persona que tuvo problemas de dinero, que tuvo, que tuvo que arrancarse de teniendo un empleo. Me han dicho que cualquier prospecto que te está escuchando sienta identificación contigo, ¿no? No, 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 no hacer lo contrario, que alguien piense que tú eres una persona muy especial, muy exclusiva y que por eso has tenido resultados acá, ¿sí? Entre más, más del montón te muestres y más, una persona más normal y más corriente, te muestres que, que eras la persona que estaba antes del negocio, pues la gente más va a poder encontrar empatía y más va a decir, ah, bueno, si él también tuvo problemas de dinero en su niñez, en su juventud, también fue empleado, también fue estudiante, también le tocó pagar esos estudios, pues si él lo está logrando, yo también puedo. Ese es el objetivo de la, de la historia, que la gente sienta empatía contigo y sepa, pues, que tú eres una persona de carne y hueso que, que sencillamente, pues, también lo vio. Bueno, a mí me gusta mucho, pues, los que han escuchado mi presentación, en la historia mía, empezar a matar objeciones, ¿no? Entonces, la mejor forma de manejar objeciones es, es matándolas antes de que te las boten. Entonces, pues, nosotros tenemos siempre las objeciones de que, pues, que la gente piensa que estos son pirámides o que esto es para la gente jodida, o la objeción del dinero, o la objeción del tiempo, o la objeción de que yo no sirvo para esto, o la objeción de que para esto hay que tener mucho tiempo, conocer muchas personas. Entonces, la idea es que tú, a lo largo de la presentación, mates esas objeciones, de alguna manera, diciendo que tú la tenías, ¿sí? Por ejemplo, pues, ustedes han escuchado que yo decía, no, y a mí me habían ofrecido muchas redes de mercadeo, yo era tan ignorante en esta vaina que yo pensaba que todas eran pirámides. Entonces, de alguna manera, si tu prospecto estaba pensando que esta era una pirámide, tú le estás diciendo que es un bruto, indirectamente, porque tú te estás diciendo que tú pensabas que era una pirámide y tú eras un bruto. ¿Sí? Entonces, eso ahí, pum, ya le mataste esa objeción. Y bueno, ahorita ya en lo que vayamos avanzando, pues, les voy contando las otras objeciones. También, pues, que yo digo, que yo pensaba que estos negocios eran para la gente jodida, vaciada, que no tenía nada que hacer, no sé qué. Entonces, ahí la gente ya se da cuenta y dice, oye, este man era profesional, era directivo de una multinacional o lo que sea. Y, pues, él también pensaba, igual que yo, que estos son negocios, que estos eran negocios para la gente jodida. Y, pues, bueno, al final el man ya se dio cuenta. Entonces, ahí tú vas poco a poco matándole las objeciones, ¿vale? Ahora, cuando tú ya arrancas, cuando tú ya arrancas, en estos negocios es muy importante, y esta parte para mí, yo creo que puede ser de las más importantes, porque es cuando tú pintas la visión. Cuando pintas el bosque. ¿Sí? Vas a pintar el bosque completo y después vamos a entrar a analizar los árboles y el detalle. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante, porque es donde el prospecto se va a imaginar. Donde tú vas a, de alguna manera, a poner a soñar al prospecto. Entonces, aquí, pues, tú primero le vas a decir que estamos trabajando en la industria más grande, que es la de la, o no la más grande, sino una industria multimillonaria, que es la de las telecomunicaciones, que es una industria que siempre está avanzando, que siempre está creciendo, que siempre está innovando, que siempre salen cosas nuevas, que es una industria que nunca va a perder vigencia, porque siempre se está reinventando. Y ahora, tú le vas a poner al prospecto, y esa palabra imagina es clave, esa palabra hay que utilizarla, porque esa palabra hace que el prospecto sueñe, que el prospecto se ponga en otro espacio, tiempo y lugar, para imaginarse que él ya está allá. Sí, eso es una de las anclas mentales bien importantes, que te van a ayudar a que tu prospecto ya se transporte y se vea haciendo el negocio. Cuando tú le dices, imagínate, imagínate tú, Brian, que estando en esta industria de las telecomunicaciones, ahora puedas ganar dinero como si fueras un dueño de uno de los grandes operadores de telecomunicaciones. Imagínate tú tener la posibilidad de ganar dinero cada vez que miles de colombianos o miles de latinos prendan un bombillo, prendan la televisión, se conecten a internet, prendan la estufa, prendan la llave del agua caliente, hagan una llamada telefónica. Imagínate eso, ¿sí? Imagínate tú poder estar al nivel de esos grandes empresarios, estar al nivel de Carlos Slim y de los grandes dueños de operadores. Eso, sencillamente, le va a pintar a la gente la oportunidad. ¿Sí? Entonces, los prospectos, cuando tú te sientas con un prospecto, ellos en su inconsciente, ustedes saben que el proceso de compra es un proceso inconsciente, ellos en su inconsciente están diciendo de qué se... Tú tienes que responderle dentro de tu presentación tres preguntas. ¿De qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, son cuatro. ¿De qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a ganar? ¿Y cómo me va a ayudar este man a mí a lograrlo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Perdón, ¿de qué se trata el tema? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué puedo ganar? Y la cuarta, ¿cómo me va a ayudar este man a mí? ¿Sí? Pues a lo largo de la presentación, tú tienes que responderle esas cuatro preguntas. ¿Sí? Entonces, cuando tú le pintas al inicio la película grande, pues sencillamente ahí tú lo pones a soñar y el hombre ya está entendiendo el potencial del negocio. ¿Sí? Hay muchas personas que arrancan por el detalle, por la minucia y pierden el prospecto. Entonces, no, imagínate que esto es una compañía, es una nueva operadora de telefonía y pues aquí por cada cliente que tú traes, te sale su celular gratis, tú les haces la portabilidad a tu familia y tus amigos y tienes que tener SIM cards y esto y lo otro. Entonces, entran por el detalle, entonces lo pierden, lo pierden de entrada. Ustedes tienen que entender que cuando estamos en un proceso de venta, en un proceso como estos, la primera parte, los primeros minutos de la presentación son los minutos que te van a asegurar que la persona se conecta o la pierdes. Es lo que llamamos el elevator pitch, que es lo que dicen que tú deberías tener la posibilidad de que en 30 segundos, si tú te encontraras, por ejemplo, a Bill Gates en un ascensor y van a estar juntos en un ascensor de 30 segundos, tú de tener la posibilidad de decirle algo en esos 30 segundos para capturar su atención y que él compre el negocio que tú tienes, porque va a ser de pronto la única oportunidad que tú tienes. Entonces, los primeros segundos de una presentación son súper claves y esto obviamente debe ir muy acompañado de alta emoción, de alto entusiasmo, debes sentirte con total pasión y convicción del negocio porque esto es un tema energético, entonces tú tienes que estar en buen estado anímico. Muchos dicen que si tú no estás en buen estado anímico, no salgas a vender, no salgas a hacer presentaciones porque todo es energía, las energías se equiparan, entonces si tú tienes esa energía baja, pues obviamente no vas a conectar a ningún prospecto. Entonces, bueno, esa es la primera, la primera slide que es pintar la visión, pintar la película grande, poner al prospecto a soñar. El segundo es el tema de la compañía, esto pues básicamente cuando tú hablas de la compañía, lo que tú quieres dejarle saber al prospecto es que esto es una compañía seria que no nos va a dejar votados, ¿sí? Entonces, eso, pues aquí digamos los slides hablan por sí solos, es decir, es una compañía de más de 25 años, es una compañía con presencia en 26 países, casi mil millones de dólares de facturación al año, millones de clientes alrededor del mundo y hoy en día nos hace la compañía número uno de venta directa en la categoría de servicios esenciales, ¿sí? Cuando tú dices eso, pues el prospecto está diciendo, bueno, esto no es una compañía de garaje, esto es una vaina como chévere, como seria y pues lleva ya muchos años en el mercado y cuando mostramos esto, pues básicamente es lograr que pues el prospecto también se dé cuenta que la compañía tiene aliados que él ya conoce, entonces ellos seguramente no conocen a ACN, pero cuando tú dices que es aliado estratégico con DirecTV, con AT&T, contigo, con Movistar, con Vodafone, con Virgin, ellos ya están diciendo, ah bueno, entonces ya no conozco a ACN, pero si está trabajando con estas que sí conozco y que son buenas, pues ya de alguna manera está ayudando a que tu prospecto construya confianza sobre ACN, ¿vale? Entonces eso lo que hace es cerrar todo el tema para que al final cuando tú acabas este slide, el prospecto sepa que esta compañía es la súper compañía y que te da confianza y que te da seguridad, ¿vale? Ahora, el siguiente es el tema ya empezar a hablar de los servicios. Yo metí, yo metí estos servicios que son los de Estados Unidos porque de alguna manera ayuda a pintarle a las personas la visión de lo que puede pasar en Colombia. Muchas personas conocen, no conocen a ACN y solamente conocen a Flash Mobile. Entonces, de alguna manera, Flash Mobile, quienes ya lo conocen, saben que es un operador y que esto y que lo otro y pues, bueno, de pronto alguien ya les habló de Flash Mobile. cuando tú les estás hablando de ACN y le estás diciendo que en Estados Unidos de donde es la compañía ya tenemos ocho servicios a través de diferentes marcas, les estás diciendo, oiga, esto puede llegar allá, ¿sí? El mostrarlo de Estados Unidos de alguna manera les estamos diciendo, oiga, mire lo que hay en Estados Unidos, esto es para dónde vamos, esto es lo que podemos llegar a lograr, pero como la compañía es tan joven, apenas en Colombia tenemos nuestro primer servicio que es telefonía móvil y nuestra marca se llama Flash Mobile. Ya vamos a lanzar nuestros dos nuevos servicios que es televisión e internet y pues, obviamente, bueno, yo ahí tengo el logo de DirecTV en oculto porque pues todavía no es oficial, pero pues eso ya apenas ahorita venga la rioficializar el tema, ya vamos a poder decirlo sin problema, por eso, pues yo no lo he dicho y no lo dije para de pronto no meterme en ningún problema porque todavía pues no, no lo ha anunciado el corporativo. Entonces, de esta forma y al ponerlo así, pues sencillamente le estamos diciendo a nuestro prospecto que esto apenas arranca, ¿sí? Y estamos dejándole entender que este negocio es mucho más que Flash Mobile, va mucho más allá del servicio de teléfono y a móvil, ¿no? Entonces, ya me ha pasado gratamente que muchas personas cuando ya uno les hace la presentación hablando de ACN y de que Flash es apenas nuestra primera marca, nuestro primer servicio, pues la gente dice, ah, no, esta vaina está chévere, van a llegar más y más y más baños, ¿sí? Entonces, eso, eso aquí al respecto. Cuando tú estás hablando de Flash en esta presentación o por la otra cuando dice red social móvil, Flash Mobile, cuando tú ya empiezas a hablar de Flash, entonces aquí ya hablamos de la visión, hablamos de la empresa y hablamos de que tenemos nuestra primera marca y nuestro primer servicio que es Flash Mobile, telefonía móvil, ahora entonces vamos a entrar a hablar de Flash. Entonces, se dan cuenta, bueno, yo como ven, estoy como muy estructurada la presentación y a mí no me gusta ir de aquí para allá, volver, me voy al plan de pagos y regreso a la compañía, pues yo por ser ingeniero tengo como un punto eso lógico, pero bueno, no, es más por mi forma de ser y bueno, así está en las presentaciones, ustedes se dan cuenta que va un paso a paso. Entonces, ya teniendo claro eso, ahora entramos a hablar de Flash Mobile, entonces ahí uno dice, somos un nuevo operador de telefonía móvil, estamos trabajando en una alianza estratégica contigo, es nuestro socio, utilizamos toda su cobertura y aquí es muy importante que ustedes le dejen saber a su prospecto, bueno, ya llegó Flash, llegó hace un año, ¿qué han logrado? ¿qué han hecho? Sí, entonces ahí es donde tú le dices, mira, ahí hemos roto récords, en nuestros primeros 90 días habíamos logrado nuestro primer medio millón de usuarios, si tú le dices medio millón de usuarios para el que no está metido en el mundo de las telecomunicaciones, pueda que eso sea mucho o sea poco, entonces dile la cifra y dile eso qué significa, y le dices, mira, medio millón de usuarios y eso en el mundo de las telecomunicaciones ha sido un récord porque los operadores que han llegado recientemente se demoraron más de dos y tres años en tener su primer millón de usuarios y nosotros ya tenemos más de medio millón de usuarios, entonces de alguna manera les va a estar diciendo, oiga, esta compañía llegó y pues está creciendo, está creciendo, está teniendo mucha presencia y pues lo están haciendo bien, entonces ahí el prospecto seguramente en su inconsciente está diciendo, bueno, pero este operador qué está haciendo diferente o qué es lo que tiene distinto que está teniendo esas cifras, entonces ahí es donde tú ya entras a hablarle de esas variables diferenciadoras que tenemos como marca, es muy importante que tú dejes claro y anticipándote que eventualmente si ellos van a ser brand leaders o clientes van a tener algún tipo de inconveniente con el servicio como lo tienen en este operador y en cualquier operador, pues déjales saber que somos un operador normal en el sentido de que los servicios, la cobertura, las redes, los datos, pues es igual, pero tenemos unas variables que nos hacen diferente que pues nos han permitido tener el crecimiento que hemos tenido, una de ellas es el programa de referidos Bx5 donde y aquí es muy importante que a veces cabemos en el error, cuando tú ya le dices al prospecto que él va a tener este programa, tú ya lo estás llevando a que él se vuelva cliente y no que se vuelva distribuidor, con un ejemplo se los pongo, digamos que tú quieres ver, tú tienes una cadena de una cadena de panaderías y es muy diferente que tú le digas al que te lo quiere comprar, que tú le digas oiga, mire, este pan es rico, este pan si usted se lo come no le va a dar a grilleras o es un pan light o no lo va a engordar, es diferente de eso que tú le digas mira, este pan, este es un pan que consumen el 80% de los colombianos les gusta este pan, este es un pan que se vende en todos los barrios, en todas las cadenas, en todos no sé qué, entonces es diferente cuando tú le estás hablando a alguien que es un potencial usuario o a alguien que es un potencial socio y acuérdate que el objetivo de nosotros siempre es traer socios ya que si él dice que no, lo vuelves cliente, entonces cuando tú le vas a hablar de este plan de referidos háblale en tercera persona para que él ya piense que los clientes que él va a traer van a tener este beneficio, no él, a él de pronto ni le interesa si él es un empresario, a él lo que le interesa es que su producto se va a vender, que su producto va a tener salida, entonces si tú le dices oye, mira imagínate que todos los usuarios, todos los clientes de Flash Mobile que traigan cinco clientes más van a poder tener saldo móvil en su cuenta del cual les va a permitir tener su servicio mes a mes pago sin tener que sacar dinero de su bolsillo, esto es un gancho que nos ha ayudado muchísimo a crecer y pues por eso somos diferentes, ¿sí? Entonces de alguna manera y tú le estás diciendo oiga, la empresa que yo le estoy vendiendo tiene esta diferencia y que le va a ayudar a que el producto que es Telefonía Móvil se vaya a llevar a más personas, ¿vale? Entonces esa es una variación ahí bien importante. Yo estoy, a veces se me suelta, pero estoy tratando de dejar de decir la palabra gratis porque pues el corporativo nos dijo que no deberíamos decir la palabra gratis por temas de publicidad engañoso. Entonces es decir, saldo móvil que te va a permitir pagar de ahí tu plan mes a mes sin tener que sacar dinero de tu bolsillo para pagar ese servicio. Estoy diciendo que es gratis sin utilizar la palabra gratis. La otra variable pues es el tema social, el tema de abaco, eso pues obviamente utilizarlo, a la gente le gusta, decir, imagínate que cada vez que estamos utilizando, que cada vez que los usuarios están utilizando sus servicios estamos contribuyendo al alimento de familias necesitadas. Yo ya no estoy diciendo mucho que por cada cliente un plato de comida porque ya me han corchado y me dicen entonces ¿qué? Pero le dan el desayuno, el almuerzo o la comida. Le dan las tres comidas del día a una, no sé qué, entonces me agarran fuera de base y una de las claves de la actuación es que tú tengas información clara y contundente. Cuando a ti te corchan y tú te cogen ahí fuera de base pierdes influencia y pierdes creibilidad. Entonces, sencillamente a través de los miles de clientes que tenemos hoy en día estamos contribuyendo a que se alimenten miles de niños y ancianitos en nuestro país y ya. Si alguien te pregunta algo muy puntual como tú no estás diciendo algo que te pueda jugar en contra pues tú dices mira, la verdad no tengo la información pero déjame yo la averigüe y te comento. Cuando tú no te estás metiendo a decir algo que no puedes asegurar o que no tienes prueba es mejor que no lo digas. Y está bien que tú digas que no sabes pero dilo con postura y con convicción decir mira por ejemplo alguien me dice ven pero ¿qué tipo de alimento les dan? No, mira la verdad no tengo ni idea pero yo voy a averiguar muy buena pregunta no se me ha ocurrido antes la voy a averiguar y te la consulto y te la paso. ¿Sí? Eso es clave. Listo ahora sí la parte del negocio como se dan cuenta esta presentación no tiene las dos opciones a mí me gusta más así porque una vez uno se tira es a volverlo gran líder ¿sí? Porque pues al final de eso se trata la presentación es para que se vuelva un gran líder ¿no? Si tú quieres volver cliente pues no le haces la presentación entonces acá la clave es en esta en esta a mí me gusta matar la objeción del dinero y dejarles ver que por tan poco dinero mejor dicho la idea es que ellos al final se hagan ver que esto es muy poquita plata para el negocio que tienen ¿sí? Hay mucha gente que dice venga pero es que a mí me dijeron que esa vaina es mucha plata que un millón de pesos para 10 simcar ¿cómo así que a 100 mil pesos cada simcar? ¿qué es esa estafa? Entonces realmente la gente no sabe a veces mostrar el negocio que tienen en las manos entonces de alguna manera yo aquí ya empiezo a amarrar con mi historia cuando yo dije que había buscado diferentes opciones de negocio yo dije miren yo que busqué negocios tradicionales franquicias y eso y yo sabía que montar un negocio tradicional me costaba 30, 40, 50 millones 100 millones y que tenía que empezar a pagar mes a mes arriendos salarios impuestos y darme cuenta que aquí por menos de un millón de pesos yo podría llegar a tener un negocio con un potencial muy alto de ganancias sin gastos fijos realmente yo me di cuenta que esto es un negocio demasiado demasiado económico y asequible y lo otro entonces de alguna manera ahí tú ya le estás diciendo oiga esto es barato para el negocio que es es barato cuando tú lo comparas la forma de tú hacer ver que algo es barato es comparándolo con algo muy costoso ¿sí? muy costoso entonces de esa forma pues se va a ver muy económico si tú dices mira una franquicia de claro vale 100 millones de pesos imagínate aquí por menos de un millón un solo una sola vez haces el pago vas a tener acceso a este negocio y lo otro es decir que es internacional que lo puedes extender a 26 países que tienes un back office que tienes herramientas que tienes un sistema de negocios que tienes canales de atención entonces básicamente le estás mostrando todo lo que tienes y ya una vez le demostraste que el negocio es barato comparándolo con cosas más costosas y dándole valor a lo que realmente es ahora le vas a dejar le vas a bajar la ansiedad de que él diga oiga pero igual es barato pero no tengo la plata entonces de alguna manera es dejarle ver que si no la tiene se la va a poder conseguir y la va a poder recuperar en su primer mes a través de los bonos de inicio rápido ¿sí? entonces una que yo uso mucho es y miren yo realmente me he dado cuenta que hay personas que llevan 5, 10, 15, 20 años de empleados y tristemente no tienen un millón de pesos ahorrado y yo realmente digo para esas personas es que realmente hay una oportunidad que si llevan tanto tiempo trabajando y no tienen un millón de pesos definitivamente algo hay que hacer entonces ahí yo no estoy diciéndole directamente al prospecto pero indirectamente le estoy diciendo si tú no tienes un millón de pesos ahorrado estás jodido estás haciendo las cosas mal entonces de alguna manera él ya puede dudarla al final decir no tengo plata ¿sí? porque tú ya dijiste los que no tienen un millón son unas huevas que llevan 15 años trabajando y no han hecho un carajo entonces de pronto él ya esa objeción no te la va a soltar y cuando tú le dices mira aquí me parece bacanísimo que si bien la mayoría de las personas no tienen un millón pueden apalancarse en una tarjeta de crédito o en un amigo que le preste el dinero y con unos bonos que ahorita te va a explicar las personas pueden tener recuperar ese dinero en su primer mes entonces de alguna manera le bajas la ansiedad le dices bueno si tú te consigues el billete prestado vas a poder recuperar ese dinero en el primer mes ¿sí? entonces de esa forma es como yo yo enfoco este slide ahora me gusta mucho esta presentación que es muy simple y algo bien importante que yo que yo aprendí es que cuando tú estás haciendo una presentación como todos lo hemos escuchado y lo hemos aprendido esto es una presentación de oportunidad esto no es ni una explicación de un plan de pagos ni es una venta ni es un una cátedra de network marketing ni es es una presentación de una oportunidad es mostrar algo es es decir mira tú que tienes estos problemas yo tengo esto en mis manos esta oportunidad de negocio te la estoy mostrando y eres tú quien solito debes determinar si te sirve o no te sirve yo no estoy buscando persuadirte no estoy buscando convencerte porque cuando tú tienes postura en el negocio cuando tú sabes lo que realmente tienes en tus manos y que tú se lo vas a mostrar a la persona ya él es el que tiene que decidir hagan de cuenta que allá afuera todo el mundo estuviera enfermo de cáncer y que tú tienes la cura del cáncer en tus manos tú no quisieras mostrárselo o compartirlo con todo el mundo claro que sí pero tienes que entender que no todo el mundo te va a creer y que no todo el mundo se quiere curar del cáncer estamos hablando del cáncer de bolsillo es el cáncer que más personas tienen en el mundo más que cualquiera de los otros cáncer el cáncer de bolsillo entonces si tú le muestras eso pues sencillamente la persona al final va a decir oiga si me interesa o no me interesa entonces volviendo acá como se trata solamente de mostrar una oportunidad entre tú más te enredes o más nivel de detalle tú le entregues explicando el plan de pagos la persona más se va a enredar y más va a decir uy no yo no entendí esta vaina que enredo no yo en qué momento me aprendo eso porque el inconsciente volvemos al tema del inconsciente el inconsciente de la persona está diciendo oiga esto mismo que él me está contando yo lo tengo que salir a contar entonces si él lo ve muy complejo y muy complicado él dice pueda que esté chévere buen negocio pero no lo voy a hacer porque eso está muy jodido muy jodido de hacer entonces entre tú más sencillo lo hagas más fácil él lo vea y lo entienda él sencillamente lo va a ver yo en estos días le hacía una presentación a una persona y me decía oye pero esta es la presentación no es súper fácil una persona que ya había estado en otra red me decía oye pero la presentación se va a ser súper sencilla yo creo que fácilmente puedo mostrarle no ya la agarré clarita entonces tienes que entender que entre más sencilla sea y más corta la presentación más duplicable va a ser esa es la clave de esto la duplicación entonces aquí sencillamente pues lo que yo digo es bueno una vez tú adquiriste tu empresa lo que debes es buscar clientes personas que se pasen a este operador y aquí a mí me gusta empezar a educar al prospecto para que él sepa cómo adquirir clientes dejarle saber que él no va a tener que salir a las calles a vender sim cards ni volverse el vendedor de claro ni esas vainas ni llamar ni volverse un call center sencillamente dejarle saber mira y tus clientes van a ser tu familia y tus amigos y yo lo hablo en primera persona yo le digo mira yo solamente tengo 15 clientes personales que son mi mamá mi esposa mi suegra y ahí le meto el chistecito de mi suegra que quiero mucho todo el tema como para ir metiéndole súper clave el tema de que le metan humor a la presentación porque cuando tú haces reír al prospecto o al público eso hace que su cerebro esté siempre súper abierto y que la gente esté súper conectada al tema de los chistes de los buenos chistes o sea no volverse un payaso en la presentación eso es clave para que tus prospectos estén siempre enchufadísimos si ustedes se pueden a ver los mejores oradores del mundo y los grandes speakers siempre botan chistes y hacen que la gente se ría porque eso ayuda mucho a que la gente esté conectada eso es ahí como un paréntesis que quería hacer entonces acá pintarles el tema de que ellos deben adquirir unos pocos clientes y que se van a ganar el 10% residual la mayoría de la gente no tiene ni idea que es residual entonces pues ahí les puedes explicar mira tú seguramente al igual que yo entonces cuando tú le vas a preguntar oye tú sabes ustedes saben que es un ingreso residual yo realmente no sabía que era la mayoría de la gente le da pena decir que no sabe la gente no le gusta sentirse bruto entonces pues tú di primero que tú eras bruto para que la gente pueda decir que es bruto y eso es clave entonces mira yo no tenía ni idea quienes no saben que es un residual ahí levanta la mano entonces es muy sencillo es ganar dinero mes a mes por mucho tiempo por algo que hiciste una sola vez y eso es realmente poderoso entonces ahí les deja saber que hasta el 10% es muy importante que ustedes siempre usen el hasta hasta el 10 y en los caps también hasta 320 mil hasta 120 mil porque pues como eso tiene unas condiciones para tú ganarte el 10 de los puntos y en los caps hasta cobrarte el cap completo de pronto un prospecto bien jodido que tú le digas tú te vas a ganar 320 mil el otro día pues después te lo saca en cara y dice oye usted me dijo que era 320 mil y mire me gané 120 o no sé qué entonces por eso clave decir hasta 10% hasta 320 mil el hasta que eso te ayuda a que tú no te embales y te comprometas dando cifras cerradas entonces ahí pintas lo de los clientes y ya después hablas de la red entonces aquí es muy importante que no utilicen términos de pues medio piramidescos de decir entonces tú por la gente que metas te vas a ganar plata y lo que si ellos meten más plata porque ya convertiste esto en una pirámide ya y la gente se puede rayar entonces decir mira tú vas a ganar dinero por tus clientes y también vas a poder ganar dinero por los clientes que lleguen a Flash Mobile por otros distribuidores que pues que llegaron al proyecto gracias a ti y si ellos traen ellos traen más distribuidores también vas a poder ganar dinero por ellos hasta el 6% de toda esa facturación ¿sí? eso pues ahí es donde uno tiene que pintarle el potencial es decir una cosa es que tú te ganes el 10 de tus de tus clientes y otra cosa es que te ganes hasta el 6% de muchos clientes de muchos distribuidores entonces aquí pues ya para que la gente lo entienda un poco más aquí decidimos meter este slide pues porque la gente también le gusta ver números de pronto solamente con lo anterior de hasta el 6% pues la gente no la agarra entonces aquí pues tú dices mira hay un ejemplo hipotético donde tú vas a entender lo que es el apalancamiento y cómo vas a poder ganar por el por muchos clientes entonces uno explica la tabla supongamos que tú tienes solamente 20 clientes cada cliente te consume 40 mil pesos mensuales y ahora solamente tú logras traer dos nuevos distribuidores ellos hacen lo mismo eso a la vuelta de unos meses te podrá permitir construir una organización con más de 250 distribuidores que te representará ganar dinero por más de 5 mil usuarios que para el ejercicio podría representarte más de 8 millones mensuales ¿sí? la sola cifra de 8 millones mensuales si es una persona con un alto termostato financiero pues de pronto va a decir nada pero 8 millones mensuales pues no es mucho dinero ¿sí? entonces aquí pues lo clave es que ustedes le dejen saber qué tendrían que ellos invertir en el mundo tradicional para recibir 8 millones residuales es decir de renta mensual pues aquí pues es utilizar la regla del multiplicar por 200 para saber cuánto tendría que invertir en finca raíz si son más de 1.600 1.700 millones es decir bueno de pronto tú no te vas a ser millonario con 8 millones al mes pero ¿cuánto tendrías tú que invertir hoy en un modelo tradicional como la finca raíz para que te rentaran 8 millones al mes serían más de 1.500 1.700 millones la pregunta es ¿los tienes? de pronto sí de pronto no yo realmente no creí nunca pensé que fuera a reunir tanto dinero y realmente acá a través de un sistema apalancado como este lo puedes lograr en este punto a mí también me gusta mucho dejarle claro a la gente que esto es un negocio de construcción de mediano y largo plazo a mí me gusta tirarme más conservador y decir mira esto lo vas a construir en 2, 3, 4 años hasta 5 años para que la gente ya se visualice en este negocio a largo plazo y que no piense que esto es un negocio de corto plazo también me gusta mucho decir que esto no son negocios de construcción de riqueza rápida que esto es un modelo de construcción para mirarlo a mediano y largo plazo y cuando les digo eso de alguna manera la gente dice uy no pero aquí me va a tocar gastar mucho tiempo les digo pero entonces ahí les voto la zanahoria y les digo pero la compañía pues tiene otras formas de ganar donde tú en el corto plazo mientras vas construyendo esa red vas a poder ganar dinero semana a semana y aquí imagínate tú poder estar ganándote desde 45 mil hasta 450 mil pesos por cada nuevo distribuidor que llegue a tu organización y se califique con sus primeros cuatro clientes portados imagínate tú poder ganarte 320 mil pesos hasta 320 mil pesos por cada nuevo distribuidor imagínate que llegaran 10 a la semana te puede representar un cheque semanal de más de 3 millones de pesos y ahí es donde la gente dice ah bueno yo voy a construir a mediano y largo plazo pero en el corto plazo voy a ganar plata me van a pagar semanalmente ¿sí? y eso pues va a ayudar mucho a que la gente diga ah bueno bacano y ahí mismo pues tú ya los estás proyectando y le estás diciendo oiga tiene que llegar cuanto antes al TC porque mire que ya se pone interesante esa cifra se triplica se triplica después de lo que estabas en ETL o del ETT al TC son fácilmente 7, 8 veces más lo que vas a ganar por cada nuevo distribuidor entonces de alguna manera pues ya proyectar a la gente a que llegue el tema de los viajes y los incentivos mencionarlo a mí no me gusta darle mucha bomba a eso porque pues porque este no es un negocio para viajar ¿sí? hay gente que eso lo enchufa y lo inspira y el sueño de ellos es irse a Cancún y de pronto es su por qué pero pero la mayoría de la gente pues se conecta con esto es por los residuales y por el dinero que puede que puede ganar a mí no me gusta mucho mostrar los bonos del mes en la presentación porque pues aquí me gusta mucho usar el ancla mental de la escasez que es cuando tú dices que son unos bonos exclusivos de este mes si tu prospecto no tiene que saber que hay bonos todos los meses pues él tú no le estás diciendo mentiras pero tampoco le estás contando todo entonces tú le das mira y este mes tenemos unos bonos exclusivos para las personas que arrancan este mes hoy que es 28 tú tienes la posibilidad de tener acceso a esos bonos si tú arrancas si tienes 500 mil en clientes vas a ganarte otros 500 mil si tú te vuelves CTT en tus primeros 30 días te vas a ganar 750 mil y con solamente esos dos bonos ya lograste recuperar el dinero en tu primer mes entonces ahí tú ya le estás enseñando cómo él va a recuperar esa inversión rápidamente ¿sí? y el DLTL dos millones y medio en tus primeros dos, tres meses entonces ahí tú ya le estás pintando que si él trabaja en sus primeros dos meses se va a poder hacer 4 o 5 millones o hasta más entonces eso le va a permitir al prospecto darse cuenta que aquí también va a poder ganar dinero rápidamente a través de estos bonos y al tú decir que son exclusivos de este mes que está en curso pues eso le va a generar le va a activar el gatillo de la escasez que él va a decir mierda me toca meterme ya porque si no se me acaban esos bonos ¿no? eso pues también funciona todo va todo va a su mano entonces eso con el tema de compensación a mí me gusta cuando ya acabo esto hacer como un recap una recapitulación del plan de compensación entonces volverles a pintar que esto es un negocio de construcción donde a mediano y largo plazo vamos a construir esa red de miles de clientes donde nos vamos a ganar hasta el 6% mensual de lo que ellos paguen y mientras tanto pues nos vamos a cobrar estos bonos cap y estos bonos del mes de julio para que tú puedas ganar dinero semana a semana en el corto plazo y ya para ir terminando entonces pues aquí es donde tú les vas a a dejar claro a los prospectos que aquí hay que nosotros les vamos a ayudar que hay un sistema de apoyo que ellos no van a tener que inventar nada ¿sí? porque ellos hasta este punto ¿qué saben? saben que tú tienes resultados saben que la compañía seria saben que aquí hay una oportunidad grande de ganar dinero cada vez que muchas personas paguen sus facturas saben que la compañía es sólida que no nos va a dejar botados saben que tenemos un servicio que es telefonía móvil saben que nos ha ido bien con ese servicio saben cómo se va a ganar dinero cuánto vale el negocio cuánto tienen que pagar para entrar saben cómo recuperar el dinero que lo van a recuperar rápidamente saben cuál es la película corto, mediano y largo plazo ahora tú tienes que decirles a través de este slide que aquí tú los vas a ayudar que hay un sistema de apoyo que hay un sistema de trabajo y que ellos básicamente van a entrar a dejarse guiar ¿sí? entonces aquí es súper clave eso que tú les dejes saber que tú lo vas a ayudar ¿sí? que tú lo vas a ayudar entonces aquí tú tienes que decirle mira yo te voy a ayudar a que tengas los resultados adicionalmente tenemos un sistema de trabajo donde hay eventos donde hay charlas donde están estas presentaciones donde tú vas a traer tus invitados donde te vamos a guiar que hay un plan de 30 días donde te garantizamos los resultados a mí me gusta mucho decirle a la gente mira yo te garantizo los resultados siempre y cuando tú hagas lo que hay que hacer ¿no? eso yo lo he usado muchas veces para cerrar alguien que está ahí como dudoso ¿no? pero el dinero mira yo le digo mira yo te garantizo yo te garantizo que tú recuperas la inversión en tu primer mes siempre y cuando tú hagas lo que hay que hacer y me hagas caso a mí y al sistema eso nos funcionó con con Mayrita la sociedad de Sebas y ella entró y hizo lo que había que hacer recuperó la inversión yo a veces hasta me lanzo a decir mira es tan así que si no funciona yo te devuelvo el dinero yo te devuelvo el dinero y te vas y nunca más nos volvemos a ver porque pero siempre y cuando tú hagas lo que hay que hacer entonces de alguna manera programa a la persona que entre y que se cobre esos bonos entonces eso es lo que hacemos con esta con esta parte el tema de soporte y me gusta mucho porque este último slide llama a la acción entonces te ayuda a hacer el cierre entonces tú dices listo entonces ahora ¿qué vas a hacer? lo importante es que tú me digas si viste la oportunidad con eso vamos a activar tu sitio web entonces cuando dices activar tu sitio web le estás diciendo vas a pagar pero sin decirle pague quedaría feo que dijeran acá visa o mastercard efectivo o banco y la gente dice uy no pero ya pues activa tu sitio web ya de una vez empiezas a meter a la persona en el sistema le dejas saber que aquí tiene que ir a los eventos ¿sí? entonces clave clave que desde la presentación tú programes a que la persona tiene que ir a los eventos semanales porque cuando tú nunca lo dijiste y ya a los 3 días oye y el sábado tenemos que ir a un evento le dice uy ¿cómo así? pero esta vaina no era virtual esta vaina yo no sabía que me tocaba ir los sábados a un entrenamiento entonces si lo haces desde el inicio desde este momento pues ya la gente está programada los eventos vienen con el negocio eso es innegociable y pues no vamos a entrar acá ya en otra charla será para que hablemos de la importancia de promoción de los eventos y bueno ya los que estuvimos en los eventos del fin de semana entienden el potencial y el poder de los eventos que programen desde ya su presentación la gente que se firma viene con alta emoción con alta energía quieren empezar a tener resultados entonces tú tienes que lograr que el prospecto si se firma cuanto antes mejor dicho dentro de sus primeras 24-48 horas él le esté mostrando la oportunidad a alguien porque eso va a hacer que él rompa la inercia rompa el miedo y empiece a tomar acción y pues de una vez ponerle ya una meta entonces conviértete desde ya en un brand leader calificado que es tener tus primeros cuatro usuarios donde tú seguramente vas a ser el primero entonces ya con este último slide tú ya los llamas a la acción y ya sencillamente después de decir pues ya tú te mandas con toda con el cierre entonces si es una one to one tú te tiras de una vez con las preguntas de cierre si es una reunión grupal donde es un flash social o en un evento o en un zoom pues tú sencillamente invitas al prospecto a que hable con la persona que lo invitó y que le diga si quiere ser brand leader o quiere ser cliente y ya que le diga si sí o no y que le diga lo que más le gustó y ya pues tú ya sueltas para que sea el brand leader el que haga el cierre pero supongamos que es un one to one y tú le hiciste la presentación ahora si tú estás haciendo la presentación a un socio o sea apoyando un socio tuyo con su prospecto no queda muy bien que tú como alguien que no lo conoce te tires de frente hacerle el cierre ¿sí? porque pues eso quedaría un poco agresivo entonces importante que tu socio una vez tú terminas tu socio que es el amigo del prospecto pues le haga las preguntas de cierre porque es lo más conveniente ya que es el amigo ¿no? es su prospecto entonces ahí ya le dices bueno mi hermano entonces ¿qué? tremendo ¿no? increíble esta vaina que te acaba de contar Camilo entonces ¿qué? ¿estás listo para empezar? ¿tuvo sentido lo que escuchaste? ¿qué fue lo que más te gustó? siempre preguntas en positivo en el tema de los cierres ¿qué fue lo que más te gustó? o cuéntame ¿cómo crees que este proyecto puede ayudarte con tu situación actual y a mejorar tus resultados? o bueno ¿qué quieres ser? ¿cliente o distribuidor? o ¿cómo te ves más siendo cliente o siendo distribuidor? o ¿estás listo para empezar? o bueno esto pues obviamente si no tiene dudas ni nada ahorita pues no vamos a entrar mucho en el detalle de las objeciones como les decía la mejor manera de manejar las objeciones es evitándolas que mejor dicho no evitándolas de que no les des chance de que te las hagan sino que se las vayas matando a lo largo de la presentación para que al final pues ya diga no pues ya todo me quedó súper claro voy para adentro ¿sí? y pues como la mayoría de las personas no se firman mesa firmarse en mesa es que apenas le haces la primera presentación ahí mismo arranca la mayoría de las personas no lo hace de hecho uno de cada 10 prospectos se firma en mesa los demás toca un proceso de seguimiento pues es clave que haya un acuerdo de cierre que si él dice no mira chéverísimo mándame información quiero mirar el tema de la plata entonces tú pues ya vas desarrollando la habilidad de identificar si la persona realmente le interesa o te está saliendo por la tangente ahí como para no decirte que no porque le da pena entonces si tú ya ves que realmente pues si hay una intención o algo pues tú tienes que hacerle un acuerdo de cierre tienes que decir bueno mira me estás diciendo que te interesa que quieres organizar quiero invitarte ¿qué vas a hacer el jueves a las 7? no, nada no sé qué mira quiero invitarte vamos a tener un espacio bien bien interesante con una mujer que es de España que lleva desarrollando muchos años el negocio tiene grandes resultados y pues nos va a estar compartiendo su testimonio me gustaría también que fueras y vieras como es la dinámica de los eventos y de esa forma pues te podemos ayudar a tomar una decisión adecuada para ti y de esa forma pues tú ya generaste un acuerdo de cierre es muy importante que dentro de las próximas mejor dicho tu próxima cita con el prospecto no puede irse más de 48 a 72 horas por cada día que pasa tu prospecto se va enfriando un 10 a un 15% es decir que si tú dejaste pasar 4 o 5 días y no te volviste a reunir con el prospecto él ya se enfrió un 60% los chances de que él se registre cada vez van a ser más bajos entonces por eso es la clave de un seguimiento inmediato de que si la persona vio la oportunidad pum de una para el evento y en el evento pum cierre y el cierre es que te diga sí o que te diga no tengamos súper claro que aquí no todo el mundo se va a unir no todo el mundo va a ser cliente de hecho las estadísticas dicen que la mayoría de la gente no se va a volver brand leader por más que sea muy bueno el negocio es así entonces métete eso en la cabeza entonces si tú sabes eso tú no puedes estar haciendo seguimiento a muchas personas al tiempo porque se te vuelve desgastante en tiempo y en energía tú detrás de 15 20 30 prospectos que te están ahí pedaleando que sí que no que lo estoy pensando que la plata que es que mi mamá que mi papá que mi pareja que es que estoy pidiendo señales que el universo me dice cuándo que la numerología que etiqueta esa vaina es desgastante tú tienes que tirarte el que ve la oportunidad la ve tú tienes y yo le decía al viejo Noro le decía mi hermano este negocio se trata de mostrarle la oportunidad a la mayor cantidad de personas posible esto no se trata de mostrársela 5 y tirarte a convencerlos persuadirlos aplicarles PNL me han dicho decirles que les metes gente que les vas a ayudar que tin que tan no aquí hay que buscar gente que vea la oportunidad y que esté dispuesta a hacer algo porque lo fácil es que paguen lo fácil es que tú los convenzas y que les digas que les prestas la tarjeta o esto lo otro eso es lo fácil y eso no es lo recomendable lo difícil va a ser que la gente trabaje entonces si tú te traes a alguien que no quiere trabajar realmente y que no está dispuesto pues ¿pa' qué lo traes? ¿sí? pues es un dolor de cabeza saber que hay alguien ahí que pagó un millón que el día de mañana te va a recriminar y va a decir usted me tumbó usted me hizo pagar una vaina y yo no hice nada entonces también pues te va a quitar tiempo te va a quitar energía que tú estés detrás de la persona entonces aquí la clave y por eso el sistema de las manzanas es muy claro aquí solamente hay que identificar salir a identificar tu lista tu lista es tu costal de manzanas tú tienes que ir sacando una por una café 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 verde listo verde te vuelves roja te vuelves café café listo sale café café otra verde te vuelves roja o te vuelves café te volviste roja listo para adentro café café verde verde se convirtió en café sacamos otra roja roja listo y así empezar a ir vaciando la lista del costal de manzanas y que lleguen los que tienen que llegar vale bueno eso eso es eso es lo que quería compartirles con el tema de hacer una presentación efectiva quisiera saber si tiene alguien alguna duda alguna pregunta o alguien que quiera aportar algo que que considere que que es valioso para para el tema que me levante la manito no sé por ahí vi que estaba es que estaba aquí me estaba fallando a ver quien más está por acá por ahí vi que está el viejo Jay Norbert Roger eh el viejo Frankie Daniel Chris bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta que la suelte eh o si quiere hacer algún aporte súper bienvenido pues bueno Cavi eh buenas noches a todos para mí es un placer saludarlos no sé que experts un placer�� es el él